En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enquanto, el patrocinio de Impala Terminals ha convertido en los patrocinios de Impala Terminals. Policía Nacional reporta la captura de varias personas indicadas de porte ilegal de armas, hurto y posesión de marihuana. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Punta de Acción Comunal del Barrio 1 de mayo reclama de la empresa Cocho Feres reactivar la ruta de Buceta Número 6, cancelada por falta de pasajeros. En los deportes, siguen las prácticas del Club Alianza Petrolera con miras a la temporada 2018 Hay optimismo en la renovada nómina del 11 Auri Negro Y al cierre, actor barranqueño busca ganar beca de la Fundación Ricardo Román Pero para ello requiere el apoyo virtual de los barranqueños Con el patrocinio de Barzola Ecológico, Barzola Doma Delicias, libre limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de la información Sigue cerrada la autopista a la ciudad de Bucaramanga por falla geológica de mata de cacao El periodista Pedro Severiche se encuentra con la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Que ha pedido modificar el trazado de esta vía Pedro, buenas tardes, adelante Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias A esta hora con la Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio Para preguntarle con las buenas tardes, señora Presidente ¿Qué diligencias ha hecho la Cámara de Comercio de Barranca de Armeja Como veeduría a la ruta del cacao y esta falla que se presenta en la vía a Bucaramanga? Con las buenas tardes, ¿qué decir? Buenas tardes Pedro, para usted y para toda la audiencia de Enlace Televisión Pues como Cámaras de Comercio, usted bien sabe que llevamos una veeduría Las dos Cámaras de Comercio, Bucaramanga y Barranca Bermeja Y pues hemos hecho un pronunciamiento público En el cual estamos solicitando que se haga la revisión urgente del trazado de la vía Para que pues derivado de esa revisión se tome la decisión que las obras o las nuevas obras La nueva vía que se debe hacer en el marco de la concesión vial ruta del cacao No se hagan por la falla geológica como esta, sino que se consideren otras alternativas Dadas las afectaciones que estamos teniendo en este momento y las que hemos tenido en el pasado Que son bastante negativas para las dos ciudades Estamos solicitando que al gobierno nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura Y al concesionario que tomen medidas urgentes para que se restablezca de manera parcial El paso entre las dos ciudades porque pues las pérdidas económicas están siendo en este momento Ya muy notorias para Barranca Bermeja Estamos hablando que sectores como el transportador, el sector alimentos Ya están sufriendo las consecuencias de este cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga Estamos hablando de, en el caso de movilización de pasajeros y de carga De transporte de pasajeros y carga, estamos hablando de un incremento en los costos de casi el 50% Tanto para pasajeros como para carga Estamos hablando de incremento en los precios ya de alimentos de la canasta básica para los ciudadanos Que van ejemplo en las frutas, un 25% de alza en los precios En los tubérculos y en las verduras, estamos hablando de un alza que llega casi al 20% Entonces ya estamos empezando cercanos al mes de estar con este problema Estamos ya empezando a sentir realmente los efectos negativos de este cierre de la vía Eso en términos de dinero, estamos hablando que están alrededor de 5 mil millones de pesos por día Lo que se está perdiendo con este cierre Entonces es muy importante que el gobierno nacional tome medidas Para que la nueva vía que se haga quede por fuera de la falla Y para que se restablezca inmediatamente el paso, así sea de manera parcial La posición que tiene la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y también de Bucaramanga En torno a esta falla que afecta la movilidad entre Barranca Bermeja y Bucaramanga Continúan ustedes con más noticias en estudio, buenas tardes Pedro, gracias Y en la zona del derrumbe, viajeros hacen manifiesta su preocupación Por la falta de una solución a la crisis que significa el cierre de la vía Bucaramanga A nosotros nos afecta porque cargamos pollitos recién nacidos Y esto, vamos a llegar más tarde a hacer la entrega al destino En realidad el transporte público es uno de los más afectados No es tan solamente el transporte público Sino nosotros los que vivimos en la parte baja Yendo para Barranca, por ejemplo También en el sentido de las mulas Las mulas les transporta el producto, el transporte Más caro, más gasto de combustible Y a nosotros, como consumidores, se nos van a subir las tarifas Gracias a quién? Al elefante blanco que tenemos acá A la mentira que le ha metido el gobierno A toda la población civil Invierten plata, millonadas, millonadas y millonadas A algo que siempre va a estar en una falla geológica Ellos lo sabían cuando hicieron el desvío de la vía Perjudicación para los niños Tanto los niños, alimentación Y hacen un paro de vía en una parte Donde no hay ni alimentación, baños, ni necesidades, ni nada No es justo para que un niño como este que llevo acá Y personas, otros que están esperando allá Lo que yo llevo para poder tener una estabilidad Donde poder dormir y poder... Y en otra información, un pesado vehículo que transportaba polietileno Se volcó en inmediaciones de la refinería A pesar de lo aparatoso del hecho en el mismo No hubo heridos, pero sí afectación a la movilidad En la vía al puente que comunica con Yondo, Antioquia Todo su accidente fue registrado la mañana de este jueves En la vía al puente Guillermo Gaviria Que comunica Barranca Bermeja con Yondo en el departamento de Antioquia A la altura del complejo industrial de Ecopetrol Este pesado vehículo que cargaba polietileno Se volcó y produjo el derrame de su producto El supervisor de seguridad de Ecopetrol habló sobre lo sucedido Las averiguaciones que hemos hecho al respecto sobre el accidente Es que el conductor manifiesta Que una volqueta le invadió el carril derecho Por donde iba la tratomula Y en el momento de invadir el carril Él giró su volante hacia el lado derecho Provocando el volcamiento Por fortuna este hecho no dejó heridos Pero sí provocó congestión en la movilidad de esta principal vía El conductor salió ileso, afortunadamente salió ileso el conductor El vehículo sufrió volcamiento hacia el lado derecho de la malla de refinería Provocando el volcamiento del container El cual fue el derrame del producto que se considera como polietileno El funcionario de la compañía de petróleos recordó las recomendaciones Para transitar por este lugar anexo a la refinería de Barranca Bermeja Recomendaciones pues le damos al personal de conductores sobre la vía Que va de puerta 25 hacia Yondó Es extremar las medidas de seguridad en la vía Ya que es el tráfico pesado Hay tráfico pesado por parte de muchas firmas contratistas De la concesionaria ANI y de INVIAS Poder extremar las medidas de seguridad en la carretera Y poder más señalización Autoridades de tránsito y transporte al igual que organismos de socorro hicieron presencia en el sitio del accidente La Policía Nacional reportó la captura de cuatro personas que portaban armas hechizas Uno de los capturados es un menor de 16 años de edad La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de dos personas en el barrio Uribe Uribe Que portaban en forma ilegal arma de juego hechiza Los implicados ambos de 25 años de edad se movilizaban en una motocicleta cuando fueron requeridos por los uniformados Logramos dar dos importantes hechos En el cual uno de ellos fue en el barrio Uribe Uribe Logramos capturar una persona y un menor de edad El cual se movilizaba en una motocicleta Al solicitárselo una requisa de identificación de personas Se le encuentra en su poder un arma de fuego Tipo hechiza Es de anotar que la ciudadanía venía quejándose Venía informándonos que estas dos personas venían cometiendo diferentes hechos punibles También en el barrio Yarima en la comuna 4 de la ciudad Otras dos personas fueron aprehendidas por porte ilegal de arma de juego Uno de ellos menor de edad El otro capturado cuenta con 22 años También el arma incautada es de fabricación artesanal Tras un puesto de control logramos identificar dos personas que se movilizaban del mismo modo en motocicleta Y al identificarlos encontramos un arma hechiza Tipo pistola La ciudadanía venía alertando y quejándose de los múltiples hurtos Y de los múltiples hechos punibles que venían sucediendo en la jurisdicción O en los lugares aledaños Los cuatro capturados y las armas hechizas incautadas Serán dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las diligencias de ley Y en otros resultados operativos Una persona que llevaba 114 kilos de marihuana en un bolso Fue capturada por la policía cuando fue requisada por los uniformados Una persona que se movilizaba en una motocicleta al momento de practicarse la requisa por parte de la policía Le fue hallado en su poder un bolso en el que llevaba 114 gramos de marihuana listos para su comercialización En el sector del Llanito en unos patrullajes coordinados que realizamos con el Ejército de Colombia Logramos ubicar a una persona que se movilizaba en una motocicleta Suzuki color negra Allí le solicitamos una requisa de identificación de personas Y le encontramos en su poder aproximadamente 114 gramos de marihuana Esta persona pretendía distribuir en el sector del Llanito y comercializar este estupefaciente En otros registros de control y verificación de antecedentes Fue capturada a una persona de 24 años de edad Que era solicitada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal por el delito de hurto agravado y calificado Captura a una persona que simultáneamente venía cometiendo diferentes hechos ponibles como era el hurto La gente venía denunciando, informando de que esta persona en repetidas ocasiones Era quien atemorizaba especialmente a mujeres con arma de fuego o arma corto punzante Y las despojadas de sus pertenencias Estas labores fueron adelantadas en conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación En otra información, una familia desplazada fue acogida por la Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Abril Buscan apoyo ciudadano para trasladar a sus 11 miembros a un sitio distinto al lugar de donde fueron desplazados Miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Abril Han albergado en su sede a una familia desplazada del interior del país Y que vivió a la intemperie en la cancha de fútbol Polipolvo durante cuatro días Esta familia el día primero de enero la encontramos en la cancha de la Polipolvo Entonces nosotros como comunidad, como Junta de Acción Comunal del Barrio 9 de Abril Pues decidimos acogerla, traerla hacia aquí, hacia el salón comunal Vecinos del sector han brindado abrigo y alimentos a las 11 personas que conforman este grupo familiar Y con la ayuda de la gente, con la ayuda de los microempresarios, pues hemos logrado sustanar todas las necesidades Pues no es labor de nosotros, pero como seres humanos debemos hacerlo La Junta Comunal busca el apoyo del sector público y privado para remitir a esta familia a un lugar donde puedan vivir dignamente Ellos son desplazados de la violencia de Cundinamarca, entonces dicen que no pueden volver allá Obviamente pues por amenazas y eso, entonces ellos les van a dar como un asilo en una finca en otra parte del país Entonces necesitamos ayuda de la alcaldía, de las personas que puedan ver esta nota Para los transportes, para los pasajes de ellos hacia ese lugar Mientras el traslado se logra, estas 11 personas seguirán refugiadas en el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril Una de las mujeres desplazadas que se refugia en el Salón Comunal del Barrio 9 de Abril Narra cómo tuvieron que abandonar el lugar en donde vivían luego de la muerte de uno de sus hijos Vimos de la ciudad de Bogotá, pues la verdad pues allá nos amenazaron y allá me mataron mis dos hijos Me mataron un niño de 7 años, mi hijo de 20 años y pues la verdad nosotros tenemos mucho miedo Pues de que nos vuelva a pasar lo mismo porque pues tampoco, ahí también me mataron mis papás Entonces pues la verdad nosotros queremos una ayuda para podernos ir a viajar rápido Yo tengo dos hijas más y ya las tengo por allá en Boyacá, ya una de 27, mi hija de 15 y mis dos nietos Entonces pues la verdad ya nos están esperando allá cada rato me daban porque pues la niña de 15 está muy enfermita, está preocupada Nosotros cuando llegamos, nosotros veníamos de Bogotá antes, una señora nos dijo que ella nos iba a dar un trabajito en el otro pueblo más de para allá Entonces nos dejó allá y mentiras, no, ella no nos dio trabajo ni nada y nos dijo que ella nos iba a colaborar Y duramos como 4 o 5 días durmiendo en el piso Entonces el presidente de acá, pues él nos vio y pues gracias a él, que Dios me lo bendiga por él Estamos acá en el salón comunal, gracias a él que nos ha colaborado, nos han ayudado, nos han traído comida, pues ropita, bendito el Señor Ya no tendrá que interrumpir su tratamiento de ortodoncia, ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja, su sonrisa saltará a la vista Crom, ortodoncia moderna Tiempo de hacer nuestra primera pausa, en minutos regresamos con más enlace de noticias En Changái tenemos el mejor surtido en disfraces, máscaras y accesorios para el mes de los niños Alquilamos y fabricamos, somos importadores directos de Changái, China a Changái, Barranca Bermeja Visite Changái y haga realidad sus fantasías En Denticenter inicia tu tratamiento de ortodoncia desde 160 mil pesos O asiste a tu control mensual y reclama una boleta para el sorteo de un espectacular celular Solo en Denticenter La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica Matrículas abiertas Instituto Training Fit Programas técnicos laborales en recreación y deporte Entrenamiento deportivo, preparación física y administración deportiva Estudia deporte y recreación, dignifica nuestra profesión Calle 52 A27 A05, Barrio Galán Teléfono 612-6877 Matrículas abiertas Liceo Bilingüe Rodolfo R. R. Ginás 31 años de vida institucional Primer puesto en química a nivel de Barranca Bermeja Medalla de plata en química a nivel nacional Inscripciones abiertas Confía en los recuerdos de su evento social o empresarial a los mejores La Ventana Estudio Fotográfico y la Torre de Mavic Decoración 15 años, bodas, cumpleaños y mucho más Contáctenos ahora Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Aproveche la inauguración de la nueva plaza campesina de Torcoroma Ofertas y descuentos en las mejores frutas, verduras y cárnicos Diagonal al restaurante Los Pajaritos Según la ley 1805 del 2016 Todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos No importa la edad, el sexo, etnia o religión Tú puedes donar tu corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas, intestinos, córneas y huesos Todos merecen una segunda oportunidad Regala vida, siempre esperanza Una campaña de la alcaldía de Barranca Bermeja Llegó la línea económica de ayudantes para el hogar Productos de Lidani Detergente, suavizante, limpiadores, barzol y mucho más De Lidani, productos de la mejor calidad a precios bajos 100% Barranqueño Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias La empresa Cochoferes canceló la ruta 6 de Bucetas Que circulaban por el barrio 1 de Mayo La presidente de la Junta de Acción Comunal Reclama de la empresa reanudar este servicio Por el regreso de los estudiantes a clase La presidenta de la Junta de Acción Comunal Del barrio 1 de Mayo, Herley Plata Le ha pedido a la empresa Cochoferes Que reactive la ruta número 6 de Bucetas Suspendida recientemente por falta de pasajeros Quiero manifestar a la comunidad del barrio De mi barrio Que ayer yo radiqué una carta Por la solicitud del derecho de la ruta número 6 Reclamando o pidiendo que por favor Nos den explicación El por qué suspendieron la ruta O sea, cuál es la razón Ellos me manifiestan Manifiestan en Cochoferes Que la razón es porque la misma comunidad Se encarga de que el servicio fuera suspendido Los vecinos del populoso barrio Deben salir a la calle 51 Para abordar otras rutas de Bucetas La gente del barrio 1 de Mayo Les pido que por favor Concienticémonos Utilicemos el servicio público Nosotros somos los mismos Que nos estamos encargando De que este servicio lo suspenda Entonces por favor Tuve pues ese Quise llegar hasta Cochoferes Y saber el por qué y la razón Y estas fueron las razones El cual me responden Por qué suspenden el servicio La preocupación ciudadana aumenta Con el regreso de los estudiantes A sus clases Me preocupa porque Ya viene la época escolar Entonces Es muy importante Este servicio para los estudiantes Espero pues que Cochoferes Le dé pronta solución Al radicado que yo Ayer esto Coloqué en Cochoferes Y que por favor No nos tengan en cuenta Y que no perjudiquemos A los estudiantes Que ya pronto entran Por lo pronto La ruta número 6 De Bucetas Que circulaba por el barrio Primero de mayo Ya no lo hace De allí el reclamo comunal Y lamentablemente El equipo periodístico De enlace y noticias No ha obtenido respuesta Alguna Por parte de la empresa Cochoferes Mañana insistiremos nuevamente En adquirir esta respuesta Para toda la comunidad Liceo Bilingüe Rodolfo Rellinaz Inscripciones abiertas Para los niveles De preescolar Primaria y bachillerato Cuenta con espacios Como aulas con aire acondicionado Zonas verdes Ludoteca Piscina Y laboratorios especializados ICFES Nivel muy superior El Instituto Nacional De Osteoporosis Adelanta una campaña En la ciudad Para apoyar a estudiantes De escasos recursos económicos Con cuadernos y lápices En la sede De la Cruz Roja De Barranca Bermeja El Instituto Nacional De Osteoporosis Adelanta campaña Que consiste en consultas A cambio de útiles escolares Edgar Zamora Responsable de esta jornada Explica en que consiste la misma Estamos realizando El examen de osteoporosis Y la valoración médica De artritis Artrose fibromialgia Que es todo lo que tiene que ver Con los dolores osteoarticulares Este mes estamos haciendo Una campaña social Que es de recolección De útiles escolares Las personas que se acerquen Aquí a la Cruz Roja Y nos donen un cuaderno Y un lápiz nuevo Les van a hacer El examen de osteoporosis Y les van a hacer La valoración médica Todo esto totalmente gratis La respuesta ha sido positiva Pero se espera Que en lo que resta De la misma Aumente el número De participantes Hemos tenido Muy buena afluencia De personal Nos han llegado Bastante personas Hasta este momento Me atendió como unas 40 personas Y esperamos De aquí a mañana Que son la actividad Jueves y viernes Que llegan más o menos Unas 200 personas Estamos invitando A todos los habitantes De Barranca Bermeja Hemos tenido muy buenos resultados Los años anteriores Que hacemos esta actividad A los habitantes Les gusta donar Les gusta cuando saben Que la campaña social Cuando saben que la actividad Tiene un fin Y un propósito Estos cuadernos Van a ir donados A los niños Van a ser donados Por las damas grises Aquí de la Cruz Roja Y pues la segunda función Es que también recibimos El beneficio Del examen Y la consulta médica De artritis Artrosis Y fibromialgia Son 15 años De presencia Del Instituto de Osteoporosis En Barranca Bermeja Adelantando este tipo De exámenes Desde la Oficina Asesora de Planeación Municipal Promueven la participación En el censo virtual Que adelanta el DANE Desde el pasado martes Para los servidores públicos Es obligatorio este proceso La titular del despacho De la Oficina Asesora de Planeación Ha extendido la invitación A los barranqueños Para que Desde sus hogares participen De manera virtual En el censo nacional Que realiza el Departamento Administrativo Nacional De Estadística DANE La titular de la Oficina Asesora de Planeación Ha extendido la invitación A los hogares de Barranca Bermeja Para que participen De forma virtual En el censo nacional Que realiza el DANE Si este es el censo De población y vivienda Que el gobierno nacional A través del decreto 1899 Del mes de noviembre Del 2017 Establece que A nivel de Colombia Se va a hacer el censo Que por ley Debería ser cada 10 años Pero tenemos 15 años Sin poseer un censo Actualizado de población Y vivienda El objetivo es identificar Cuántas personas hay en el país Este martes pasado Se hizo ya por parte Del Departamento Nacional De Estadística El lanzamiento Del censo 2018 Que consiste Como lo dijo El director del Departamento Nacional de Estadística En su entrevista Dos etapas La primera etapa Que va a ser Vía web Donde cualquier ciudadano Puede ingresar A la página Del DANE Y hacer su Correspondiente Entrevista Este primer censo Virtual es obligatorio Para todos los funcionarios Públicos de Colombia Para nosotros Como servidores públicos Si se nos convierte En una función Obligatoria De hacerlo Vía web Donde todos los servidores Públicos Debemos diligenciar Nuestro censo A través de la página Del DANE Los datos recopilados En el censo 2018 Servirán para el diseño De políticas públicas Programas y proyectos De la nación Y los entes territoriales Después de la pausa Viene la información deportiva En enlace noticias Ya regresamos Ingrese a www.crom.com.co Conozca todo sobre ortodoncia Y realice su consulta virtual gratis En Chrome Su sonrisa Siempre saltará a la vista Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Almas en la bandera Somos distribuidores exclusivos De Yamaha Náutico Para el Magdalena Medio 20 reparación de maquinaria Agrícola industrial Y construcción Despachos a nivel nacional Saber beber Es saber vivir No arriesgues tu vida Ni la de los demás Yo controlo lo que bebo Y tú Saber vivir Es cuidar la propia vida Y la de los demás Cuando vayas a consumir licor Ten presente Que vas a tomar Cuanto vas a tomar Y como vas a regresar a casa Esto es hacer un pacto de vida Una campaña de la Alcaldía Municipal Secretaría Local de Salud S. Barranca Bermeja Plan de Intervenciones Colectivas Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental Porque en Barranca Bermeja Es posible El Muelle Restaurante Exquisita comida De río y de mar Visítenos y deguste Platos especiales Todos los días Organizamos su evento social O empresarial El Muelle Restaurante Frente al éxito Liceo Jesús de Nazaret Treinta y cinco años de experiencia Formando la niñez en Barranca Bermeja Inscripciones abiertas Para preescolar y primaria Escuela de Música Banda de Marcha Club Deportivo Y Psicología Los esperamos Droguería Pharma Lab Celebra su segundo aniversario Por lo alto Acompáñenos En nuestras sedes Campestre María Eugenia Y Pozo Siete Aprovecha los descuentos Rifas y regalos Que tenemos para ti Droguería Pharma Lab Denticenter Consultorio Odontológico Médicos especialistas Para su mejor sonrisa Descuentos y promociones Permanentes Visítenos y pregunte Por la promoción del mes Y por la bichectomía Aceptamos pago con tarjeta Denticenter Para su mejor sonrisa Y a ti que te gusta La buena moda Sígueme y conoce Las nuevas colecciones De Quinta Estación Unioriente Líder en formación técnica Matrículate y aprovecha Las becas con la alcaldía Y con Cafaba Visítanos y conoce Nuestros programas Te esperamos Unioriente Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás Promovemos una metodología Orientada bajo el enfoque De una educación Para la ciencia Y la investigación Fortaleciéndola Mediante estrategias Pedagógicas Como es la ciencia Y el arte En el aula de clase Llega a la ciencia Llega a la ciencia Llega a la ciencia 18 lleno de muchas expectativas Lleno de muchas expectativas Lleno de muchas ilusiones Queriendo mejorar Lo hecho el año Inmediatamente anterior Iniciamos actividades Con los niños antiguos Estamos entrenando Ahorita con los niños De 12 a 17 años Sabemos y creemos Que con estos niños Barranca Bermeja Tendrá una buena representación A nivel departamental Y a nivel nacional Bueno, a partir del 1 de febrero Tenemos abiertas Todas las inscripciones Y todas las convocatorias Para que los niños Que quieran hacer atletismo Que quieran practicar Este bonito deporte Que va en alza Y que va en crecimiento Lo pueden hacer A partir de las 4 y media A partir del 1 de febrero En el estadio Daniel Villa Zapata Deben llegar Con una pantaloneta Y con una camisilla Y con un tarro de agua Y con ropa Y con zapatos adecuados Para la práctica deportiva Allí los estaremos esperando Con toda la disposición La oferta completa De inmuebles de la región Está a su alcance En Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación De servicios inmobiliarios Reciba asesoría personalizada En la calle 50 Número 1886 Del barrio Colombia O llame al teléfono 6010547 Una nueva práctica Tuvo en las últimas horas El Club Alianza Petrolera Que busca adelantar Una destacada campaña En 2018 Para alejarse Del fantasma del descenso Una nueva práctica De pretemporada Adelantó esta vez En el estadio Daniel Villa Zapata Del Club Alianza Petrolera La nómina aurinegra Se muestra motivada Para la temporada 2018 Próxima a iniciar Ahorita las expectativas Son sin duda Poder buscar protagonismo En el torneo Poder estar entre los ocho Hay un equipo La verdad Bastante competitivo Y Dios permita Lo podamos demostrar Dentro del campo Primero Ale Gracias a Dios Por esta linda oportunidad A los directivos Y al cuerpo técnico Esperemos de que este año Sea un año De muchos éxitos Donde Vamos a lograr Primero nuestro objetivo Que es Mantenernos Dentro del grupo Los ocho El optimismo En la renomada Máquina Amarilla Es completo Desde técnico Hasta jugadores Estamos trabajando bien Creo que estamos Haciendo un trabajo Integral Tratando de cada día Sumar minutos De preparación Tratando de Formar un equipo Que sea competitivo En el menor tiempo posible Y los objetivos Es ir a partido A partido Y tratando de hacer Obviamente Un muy buen campeonato Bueno creo que Las expectativas Siempre son grandes Siempre estamos ahí A la puerta De entrar a las finales Y nos hemos quedado Por mínimos detalles Y bueno creo que Es un año De mucho sacrificio Donde El margen de error Va a ser fundamental Entonces tenemos Que estar atentos A lo que va El campeonato Tenemos que estar Concentrados Toda la mayoría De tiempo Tenemos allí Parte de que Queremos clasificar Y que queremos Alejarnos mucho más De la tabla Que no queremos mencionar Para la próxima semana El club aliancista Cumplirá ciclo de preparación En el Caribe colombiano En la ciudad de Barranquilla Tenemos mucho más Para ustedes Después de la pausa En enlace de noticias No se despeguen Ya nos vemos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Las vacunas No son un lío Solo recuerde Que los deben llevar Ocho veces Recién nacidos A los dos meses A los cuatro Seis y siete meses Al cumplir un año Luego al año y medio Y finalmente A los cinco años Mamá Papá No te enredes Con los nombres De las vacunas Solo recuerda La edad Para realizarlo Y no olvides Llevar el carnet De vacunación Una campaña De la Alcaldía Municipal Secretaría Local De Salud S. Barranca Bermeja Plan de Intervenciones Colectivas Salud Infantil En Barranca Bermeja Si es posible Consigue las frutas Y verduras Más frescas De la ciudad Y los mejores cárnicos En la plaza campesina Visítenos En nuestras sucursales Del Bambú El Cerro El Sector Comercial Y nuestra nueva sede En Torcoroma Los esperamos El pan más fresco Y delicioso Está en Panadería La Quinta Encuentre todo tipo De productos de calidad Hecho con los mejores Ingredientes Aproveche los miércoles De Panadería Y lleve el pan más delicioso Con el 20% de descuento Instituto Training Fit Programas técnicos laborales En recreación y deporte Entrenamiento deportivo Preparación física Y administración deportiva Estudia deporte y recreación Dignifica nuestra profesión Calle 52 A27 A05 Barrio Galán Teléfonos 612 6877 Matrículas abiertas Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Edwin Ortiz El espacio ideal para exaltar tu belleza En estas fechas especiales Maquillaje Corte de cabello Y asesoría para matrimonios 15 años Graduaciones Cambio de imagen integral Y personalizado Variedades Variedades El gangazo Toda una amplia línea Productos de belleza Juguetería Útiles escolares Peluches Y un mundo de detalles Para toda ocasión Y con los mejores precios Del mercado Ubícanos en el sector comercial De la ciudad Como Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos La alcaldía de Barranca Bermeja Invita a los barranqueños A postularse En las becas 2018 En carrera técnica Tecnológica Y profesional Desde el 11 de diciembre Del 2017 Hasta el 15 de enero Del 2018 Mayor información E inscripciones Directamente En cada institución educativa WIS UNAD INAP UTS Silvernet Escuela Normal Superior Uniminuto ESAP Unifaz Praxis Fundesmac Unioriente Training Instituto Técnico Corpo Turismo Y el Instituto Técnico EMJ El gobierno de Darío Echeverry Serrano es posible Hacer realidad A los sueños A partir de las oportunidades Educativas En DentiCenter Inicia tu tratamiento De ortodoncia Desde 160 mil pesos O asiste a tu control mensual Y reclama una boleta Para el sorteo De un espectacular celular Solo en DentiCenter Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Regresamos con más enlace Noticias Un joven actor barranqueño Busca el apoyo virtual Para ser elegido Por la Fundación Edgardo Román De la Ciudad de Bogotá Para formación actoral Él es Lisandro Abaunza Joven barranqueño Seleccionado por la Fundación Actuemos de Edgardo Román Entre los finalistas De un concurso para actores Abierto por esta fundación Estoy participando en un concurso Que es de Edgardo Román Que se llama Fundación Actuemos Edgardo Román Y estoy para ganarme una beca Gracias al esfuerzo que tuve En el grupo de teatro Del Colegio del Castillo Pude tomar muchas clases de teatro O sea, aprender cómo hablar En cámara, en otras cosas Y por eso mi monólogo Fue seleccionado Fue seleccionado Como los tres finalistas El apoyo ciudadano Según explica Lisandro Es fácil Darle like a su perfil En la página de la fundación Pues yo quiero que Barranca Me apoye dándole like A donde el video A donde salgo Que solamente es buscar La Fundación Actuemos Edgardo Román Y que me apoyen con un like Yo invito a Barranca Bermeja Que me apoyen Que soy un barranqueño Que quiere salir adelante Que quiere soñar No soñar por soñar Porque hay que soñar en grande Para ser grande Entonces la Fundación Actuemos Delgado Román Me está haciendo soñar en grande El concurso se cierra Este sábado De allí el interés De este bachiller Del Colegio del Castillo De tener un amplio respaldo De sus paisanos En este concurso Y atención que la Concesionaria Ruta del Cacao Informa que habrá apertura Temporal de la vía Hacia Bucaramanga A partir de mañana De 6 de la mañana A 4 de la tarde Esta es la información Que nos reporta La Concesionaria Ruta del Cacao Y de esta manera Hemos llegado al final De esta emisión Pero antes de despedirnos Se recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en su nueva sede En la avenida 36 Nos veremos mañana A las 12 del mediodía Con todo lo que sucede En Barranca Bermeja Y la región Por supuesto Enteres en enlace noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche para todos La Concesionaria Ruta del Cacao